Sin moverte, quieto, de vuelta, dale. Yo por taller, dejo la garganta. Bien. Hoy es un día súper caliente para nosotros, súper caliente. Con resultado puesto a una victoria muy importante en Jujuy la semana pasada. Un equipo que, si bien todos los partidos son difíciles porque le juegan todos los talleres, pero jugamos con uno de los últimos en torne. Mirá, acá no hay ninguno fácil. Ninguno fácil. Todos quieren ganar al pondeo. Los tipos que están a fondo también están perdiendo por el descenso, así que vienen a jugarse. Nosotros vamos paso a paso. Así de sí. ¿Estamos por ilusionarse o nos decimos paso a paso? Estamos todos con ilusión. Pero me parece que entre la diligencia, los jugadores y todos nosotros, la tenemos clara que es paso a paso. Partido por partido. Ya sigamos allá. ¿Presión jugar con el resultado puesto o no? Teniendo en cuenta que ganó gimnasia, que el Boca Unido se sumó a la punta también. Yo creo que los changos la tienen clara. Más allá de los resultados de los otros, nos interesa cómo juguemos nosotros y qué consigamos nosotros. Seguro. Seguro, sí. Sí viene el puesto de Caranta, atajó muy bien el otro Guido Guerrera. Si hubiera estado, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué querías, que ataje Guido Guerrera o Caranta? No, Barrera. Barrera prefiero. Por el momento, porque ha demostrado muy lindo partido. Y espero, es buen arquero. Caranta es mal arquero, bueno, pero hay que darle oportunidad también. ¿Estamos ilusionados o no con el lazo? Sí, muy ilusionados, desesperados, porque ya es el último partido. ¡Vamos, Tadieres! Les quiero contestar a ese hincha de Belgrano de ayer, que dice que no tiene clásico contra ayer. Obvio que no va a tener, si no hay ningún equipo muerto, virgen, como ellos, entonces no pueden tener clásico. Aguante la té, saludos a mi suegra, que de Belgrano. Oiga, frío, oiga, calor, estamos siempre presentes acá. ¿Cómo se llama? Azul. Lala. ¿De qué cuadro subo? De la de mi. ¿Tayere de mi vida? Hace la té ahí en la cámara. Bueno. Tayere. Grande, loco. Nos vemos, papá. Vamos, toma todo después. Y va a parar, cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. Cintando con todas las ganas. La, 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 la. Cantando a pesar de las llamas. ¡Muchas, amigos! ¡Sanay texto! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, amigos! ¡DING me운! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!